Ok, bueno, entonces hoy, como les comentaba, vamos a ver el método de promedio ponderado de los inventarios. Este método, en este método promediamos el costo de los inventarios en existencia. Por ende, cada uno, cada unidad que ingresa, las que se compran, se actualiza el promedio. Cada vez que vamos a comprar, al realizar una compra, vamos a determinar un promedio nuevo. Dicho de otra forma, en este método dividimos el costo de los artículos puestos a la venta por el número de unidades que tenemos en existencia. Bien, esto que yo les estoy diciendo ya lo vamos a ver bien cuando estemos trabajando nuestro ejercicio que les tengo aquí plasmado. Tenemos que tener en cuenta que los artículos disponibles a la venta los componen aquellos que están por inventario inicial sumados a los que se van comprando. Bueno, vamos a trabajar este ejercicio de promedio ponderado. Como ustedes ya han trabajado el método PEPS y el método WEBS, este promedio ponderado se apoya en cualquiera de los dos. Entonces, este ejercicio que yo les traigo aquí, lo vamos a apoyar en el método PEPS, primeras entradas, primeras salidas. En su guía tienen toda la información del ejercicio y lo vamos a ir revisando. Dice que tenemos como salto, perdón, como inventario inicial del 26 de diciembre, 48 unidades a 35.75. Yo lo trabajo por colores, para mí es mucho más fácil, si ustedes es de otra forma lo pueden hacer igualmente, ¿verdad? Entonces, yo les coloqué las 48 existencias con el color verde. También tenemos un inventario inicial del 28 de diciembre de 30 unidades a 33.90. Aquí lo coloqué con un color amarillo. Nuestra información dice que el 3 de enero del 19 tuvimos una compra de 57 unidades a 32.50. Las colocamos como entradas y las colocamos en nuestra existencia. Si ustedes se recuerdan, hasta aquí es exactamente lo mismo que hacemos en el método PEPS. Ahora bien, aquí viene la diferencia de este método promedio. Después de las compras, tenemos que determinar nuestro promedio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues únicamente vamos a sumar nuestra existencia en unidades, ¿verdad? Tenemos 48 más 30 más 57. Esto nos da 135 unidades. Y vamos a sumar nuestros totales en quetzales. ¿Cuánto nos daban las 48 unidades a 35.75? 1.716. Así vamos a ir multiplicando y sumando. 1.716 más 1.017 más 1.852.50 nos da un total de 4.585.50. Esto es en quetzales. Entonces, en nuestra calculadora vamos a hacer la siguiente operación. Ahora, vamos a dividir 4.585.50 dividido 135, que son las unidades que tenemos en esta parte de aquí. 4.585.50, aquí se los voy a dejar escritos para que ustedes entiendan bien. Esto, si ustedes lo hicieron, se darán cuenta que nos da el promedio de 33.97. Este va a ser nuestro nuevo promedio. que significa que de ahora en adelante nuestras existencias van a ser colocadas a este precio, a 33.97. Bueno, vamos a seguir con nuestra información. Yo lo que hago es que normalmente después de la información de una compra o de una requisición, pues tiro una línea de color morada en este caso para ir diferenciando en dónde empieza la siguiente operación. y dice nuestra información que el día 4 de enero hubo una salida con la requisición número 3 de 37 unidades. Son estas verdecitas que tengo yo aquí, ¿verdad? porque es nuestras primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, esta requisición ya va a salir al precio promedio, al que acabamos de determinar, a los 33.97. 37 unidades por 33.97 nos da 1.256.89. Vamos a determinar nuestra existencia fácil, como lo hemos hecho siempre. 48 menos 37 nos darían 11 unidades. Yo sigo manteniendo mi color verde para que me recuerde que es mi existencia inicial, ¿verdad? Solamente que ya va a ser al precio promedio, 33.97. Y pues seguimos multiplicando. Las demás existencias no fueron tocadas, entonces solamente las copio para que no se me olvide, están ahí arriba. Vuelvo a tirar una línea de diferencia y vamos con la siguiente información. Dice que el 15 de enero se compró 63 unidades a 29.90. Las vamos a poner en nuestra existencia, en nuestras entradas. 63 unidades a 29.90 nos da un total de 1.883.70. Vamos a copiar nuestra existencia. Los anteriores los voy a poner al precio promedio porque ya lo traíamos a este precio, ¿verdad? Y vamos a agregar nuestra compra, que serían los 63 a 29. Nos da 1.883.70. Eso fue lo que compramos ahorita. Y vamos a determinar nuestro nuevo promedio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a sumar nuestras unidades. 11 más 30 más 57 más 63. Nos da un total de 161 unidades. Y sumamos nuestros quetzales, ¿verdad? Que son las cantidades que tenemos en esta parte multiplicadas por el precio. Vamos a ir colocando nuestro total en quetzales y los vamos a ir sumando. 373.67 más 1.019.10 más 1.936.29 más 1.883.70. Esto nos da un total de 5.212.76. Para sacar nuestro nuevo promedio, 5.212.76, lo vamos a dividir dentro de 161 unidades. Y esto nos da un promedio de 32.38. Este ya es nuestro nuevo promedio, ¿verdad? Yo le voy a poner aquí, nuevo promedio. Y ya tenemos nuestro nuevo promedio. Vamos a hacer exactamente lo mismo con toda la demás información, ¿verdad? Tenemos que el 17 de enero, tenemos la requisición número 6 con 46 unidades. Aquí, esta requisición nos pide 46 unidades. ¿Qué vamos a hacer? Pues primeras en entrar, son primeras en salir. Vamos a tomar nuestra primera existencia, que son los verdes. En este caso, tenemos un saldo de 11 al nuevo promedio 32.38. Pero como necesitamos 46 unidades, entonces nos hace falta. Tomamos nuestro segundo lote, que solamente tiene 30, y son amarillas. Las vamos a colocar en esta parte a nuestro promedio, 32.38. Y nos sigue haciendo falta, porque son 46 unidades. Y 11 más 30, solo nos va a dar 41. Nos hacen falta 5 unidades. Entonces, vamos a proceder a tomar estas 5 unidades de nuestro lote celeste. Que sería el siguiente en tomar en cuenta, para que nos den las 46 unidades. Siempre al promedio, ¿verdad? 32.38. Y vamos a ir determinando nuestra existencia. Verdes, pues ya no vamos a tener, porque 11 en existencia y 11 que sacamos, nos queda 0. Amarillas, tampoco vamos a tener, porque son 30 en existencia. Y 30 sacamos, nos queda 0. Tenemos 57 en existencia, que son estas, menos 5, que son estos, nos da un saldo de 52 unidades celestes al promedio. Aquí ya va a cambiar, ¿verdad? Aquí ya va a estar a 32.38. Esto nos va a dar un nuevo saldo de quetzales, 1683.76. Y el lote naranja, pues no fue tocado. Entonces, solamente lo copiamos para que no se nos olvide de que ahí está. Y lo vamos a colocar al promedio. Ya ha ingresado, ya tiene su dato promedio. Bueno, seguimos trabajando nuestra información. Antes de continuar, me gustaría saber si tenemos alguna duda hasta el momento. O sea que ahí, señor, ya cambia, estoy viendo yo. Sí, va a ir cambiando el precio promedio. Esto ya le va a ir cambiando. ¿Alguien que tenga alguna duda? Bueno, vamos a seguir ya que no hay dudas. Dice que el 20 de enero tenemos una devolución de 7 litros. Entonces, vamos a colocar nuestra salida de 7 unidades siempre al promedio, ¿verdad? Y vamos a determinar nuestra nueva existencia. 52 que teníamos aquí, menos 7 unidades que están saliendo en este momento. Vamos a tener 45 de saldo. Esto a el promedio y nos va a dar 1,457 días. El lote naranja solamente lo copiamos para que no se nos quede olvidado por ahí arriba. Siempre al promedio. Seguimos con nuestra información. Dice que compramos el 27 de enero con la factura 510, 77 unidades a 34,25. Entonces, lo colocamos en entradas 77 unidades a 34,25. Nos da un total de 2,637,25. Lo vamos a colocar como parte de nuestra existencia. Estos saldos 45 y 63 del lote celeste y el naranja solo lo copiamos, ¿se recuerda? Solo lo copiamos, no nos afecta en nada. Ahorita vamos a agregar estos 77 al lote café con el precio de 34,25. Señora, yo tengo una duda. ¿Por qué las 63 de arriba están a 32,38 y abajo las colocó a 29,90, creo? Es cierto. Ahí había un error y ya lo corregimos. El precio correcto es 32,38, que es el promedio que traemos. Gracias. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestros saldos correctos al promedio. Y yo estoy colocando con rojo el promedio, ¿verdad? Entonces ya lo colocamos al promedio. Y aquí solamente tenemos que determinar nuestro nuevo promedio por la compra que tenemos de estas 77 unidades. Y hacemos lo que hemos venido haciendo. Sumamos unidades. 45 más 63 más 77 me da 185 unidades. Ahora nos vamos a los quetzales. 1,457,10 más 2,039,94 más 2,637,25 me da un total de 6,134.29. Vamos a determinar nuestro nuevo promedio dividiendo 6,134.29 dividido 185 unidades. Y esto, vamos a ver, 134.29 dividido 185 me da un promedio de 33.16 quetzales. ¿Sí? Ustedes me imagino que lo van haciendo también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Solo les estoy arreglando esto. Antes de que pasemos a la siguiente información. Bueno, dice nuestra siguiente información que tenemos una requisición, la número 11 con 72 unidades. Recuérdense que como estamos trabajando bajo el método PEPS, vamos a tener 45 de saldo que tenemos aquí, es el celeste. Este es nuestro primer saldo. Lo vamos a sacar, va a ser el primero que va a salir al promedio 33.16. Como no nos alcanza, nos hace falta, vamos a tener que utilizar el lote naranja. Nos faltan 27 unidades. Estas 27 unidades las vamos a sacar del lote naranja al promedio 33.16. Y vamos a determinar nuestra nueva existencia. ¿Qué sería? 45 celestes. Pero 45 se salieron. Entonces nos queda un saldo de cero. Ahora bien, 63 unidades naranjas menos 27 unidades naranjas nos da 36 naranjas al promedio, 33.16. Y el lote café no fue afectado con esta requisición, entonces únicamente la copiamos. 77 unidades, cafecitas, a el precio de 33.16, que es nuestro promedio. Y eso lo aquí multiplicamos para tener nuestro total en quetzal. Esta es la forma de trabajar un dentario por el método promedio ponderado. No sé si tenemos alguna duda. Tenemos unos minutillos para resolverlas todavía. Señor. Sí. O sea que cada compra se realiza un promedio. En cada compra vamos a realizar un promedio. Cuando ustedes sacan requisiciones o devoluciones, no, eso no afecta mi promedio. Va a afectar únicamente mi promedio cuando compremos, ¿verdad? Porque esta compra llega a un nuevo precio y esto ya me va a modificar mi promedio. Gracias, señor. Muy bien. Digamos que cada vez que entra algo hay que realizar el promedio. Exacto. Cada vez que entre, que haya una compra, que haya una entrada, vamos a realizar un nuevo promedio. Cuando hay salidas, ¿no? Cuando hay salidas, no. Si, por ejemplo, en el mes solo tenemos una compra y tenemos seis salidas, solamente vamos a promediar cuándo está nuestra compra. De lo contrario, seguimos manejándolo al mismo promedio. Muy bien, señor. Gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que ya no sé, señor. Creo que según ahorita entendí, pero creo que estoy entendiendo, señor, cómo está haciendo.